Y este corrido va especialmente para la familia Merino González, allá en Santiago Camiltepec Un 26 de febrero, presente lo tengo yo Buen Javier de Pecoajaja, donde esta historia pasó Corri el año 2012, cuando Excel desapareció Corri el año 2012, cuando Excel desapareció Sus familiares y amigos, lo buscaron varios días Y así fue pasando el tiempo y de Excel nada se sabía Que sufrimiento por Dios, para toda la familia Que sufrimiento por Dios, para toda la familia Sus padres y sus hermanos, no perdían las esperanzas Que Excel estuviera vivo, y que volviera a su casa Pero pasaban los días, y de Excel no sabía nada Pero pasaban los días, y de Excel no sabía nada Pasaban los once días, y algunos hijos de Dios Lo hallaron en la montaña, y llevaron la razón Al pueblo de Linda Vista, y ahí la gente se organizó Al pueblo de Linda Vista, y ahí la gente se organizó Y por ahí voy a mandar los saludos Para todos los hermanos Santiago Riaño Allá en Uniónita Vista, especialmente para mi compa Manuel Y mi compa Alejandro Al pueblo de Linda Vista, y ahí la gente se organizó Ay su cuñado Alejandro, a la hora que se enteró Hasta el lugar de los hechos, con varios compas llegó Y al ver el cuerpo de Alcén, Alex lo reconoció La forma en que lo encontraron, es lamentable por Dios Así no se matan los hombres, sus amigos lo decían Le hubieran hablado derecho, si es que matar lo querían Con alemosia y ventaja, pues le han quitado la vida Con alemosia y ventaja, pues le han quitado la vida A Santiago de Tepe, con Marte Peque y el Rosario Amigos de Linda Vista, mil gracias por apoyarnos Si no ha sido por ustedes, no encontramos a mi hermano Santiago de Tepe, Santiago de Tepe, es grande el dolor que siento Y es que estoy tan destrozado, por este acontecimiento Y es que han matado a mi hermano, mi hermanito el más pequeño La razón y los motivos, hasta ahorita los sabemos